Y otra vez Pa' bailar y gozar Hasta allá, hasta New York La capital de la cumbia Oye como gozar Lágrimas de amor que cubren mis mejillas Desde que te fuiste tú, me ahogo en tanto dolor Desde que te fuiste tú, mi amor Me ahogo en tanto dolor Dejaste una herida profunda en mi corazón Y ahora matas, mi amor, a este pobre corazón Y ahora matas, mi amor A este pobre corazón Son lágrimas de amor Que inundan a mis ojos Que inundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo tu y el recuerdo Quedaron en mi mente Y esas convivencias Que nunca más volverán Y otra vez Tu y el recuerdo Pa' bailar y gozar Son lágrimas de amor Que inundan a mis ojos Que inundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo tu y el recuerdo Quedaron en mi mente Y esas convivencias Que nunca más volverán Y hoy es el tambor Como boza Las calitas en la bella Que sabor Son lágrimas de amor Son lágrimas de amor Son lágrimas de amor Que inundan a mis ojos Que inundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo tu y el recuerdo Quedaron en mi mente Y esas convivencias Que nunca más volverán Y otra vez La glacia así Como cumbia y pica Cumbia y pica Cumbia Cumbia y pica Cumbia y pica Cumbia y pica Gracias.